¡Ey! ¡Bienvenidos! Estamos en el evento, bueno, vamos a empezar ya el evento de 12 corazones en VR organizado por Disco. ¡Show! ¡Ay, no! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! Mira, salimos con morrito o morrita, ¿sí o no, güey? ¡Sí o no! ¡Dios, sí! ¡Banda, banda, banda! ¿Cómo les enseñé? ¿Cómo les enseñé? Esquivo, esquivo agarro tu corazón ¡Pua! Lo atravieso me río, lo desatravieso y gano Ok. ¿Cómo es eso? Pino, lo que sea. ¡Ay, claro, claro! Yo soy... ¡Ey! ¿Alguien me agarró el... ¿No hay más? ¿Qué es usted? Yo soy... Yo soy Tauro ¡Ah, pues valió madre! ¿Cuál agarro, banda? Pues valió ¿Cuál es el...? ¿Qué? Capricornio. ¿Tienen cuernos, no? Bueno, tiene cuernos, sí, sí, sí. Pero yo no tengo cuernos. O sea, nomás una vez estuve, pero ya no. ¡Ey! ¿Quién de aquí se puso Tauro y no es Tauro? Pa' que me lo dé. Me lo pusieron porque ya no había... ¿Cómo es? ¿Te lo cambio? Ah, ok. Capricornio. Bueno, gracias. Oye, señor, ¿va a participar usted, señor? Y por eso pasó. No está muy... No, no, yo... No, ¿cómo que muy? ¿Qué? Bueno, yo estoy en mi... Mi mero mole. Está tomando una foto pa'l Face. Una foto pa'l Face. Ah, ¿quiere foto pa'l Face, Shakira? ¡Hombrera! ¿Una foto pa'l Face? Está bien, está bien. Sí, pues voy a mandárselo a mis nietos. ¡Qué lindo hombre de vez! Alguien atento, que le guste caguanear. ¿Cómo están todos? ¿Me presento? Este... Mi nombre es Kuki. Llámame Kuki. Y pues nada, me dejaron plantada. ¡Qué signo! Solo estoy buscando a alguien que... Que me riegue. Que me riegue la matita. ¡Colo Madri! ¡Ay, madre mía! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, Leo! Yo soy Leo. Y solamente busco a alguien que me lea. Ay, perdón, con mi payaso. Mis gustos son la lectura, estar casi todo el día recostada y tomar tecito. Claro que sí. Hola, yo soy Diamante Nerlo. Hola, yo soy Kiki. Soy Géminis, que no les traiga el tamaño. Chiquito, pero picoso. Y busco una altota, así que me sonzaque. ¡Hala! Dinero. Y dinero. Dinero, pero si tienes... ¡Pincha, no te interesa! No podría estar con una mujer de estatus económico. Todos son iguales. Yo soy... Ya no me acuerdo. Soy California. Y tengo unos terrenos ahí listos para heredar. ¡Qué bonito es este! ¡Cabro! ¡Ay, déjame ser tu gana! ¡Qué bonito! ¡Ay, a la madre! Estás bien prendidas, güey. ¿Y este? Yo sé. ¿Y este pequeñino, ¿no? ¿Estás pequeño Tauro? Eh, sí. Soy un poquito pequeño. Y sí, soy Tauro. Mi nombre es Gamster. Y a pesar de que sea pequeño, me gusta, pues, lo contrario, ¿no? Digo, busco algo que me complete, ¿no? Me gusta bailar y tomar algunas bebidas calientes como té o café. Y busco cariño y ya nada más. No busco nada más. Así, poco, poco, poco. Cuidado, dice la verga, así. Ya, paso a mi lugar. ¡Ya se durmió! ¡Ya se quedó dormido! ¡No! ¡Abuelo! 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 ¡Se quedó dormido el abuelo! ¡No termina esto! ¡Todavía no termina, gente! ¡Sí, por favor! ¡Disculpe, disculpe, disculpe! ¡A la madre! ¡A la verga, me corrí! Perdón por entrometerme, pero ¿por qué siempre tienes las manos en la bolsa? ¡Sí! Y también porque me dijo el fisioterapeuta que no esté moviendo mucho los brazos ya porque puede romper la espalda otra vez. ¡El eliminado! ¡Uy, no, Zulay! ¡Estás haciendo un muy grave error! ¡Un muy grave error! ¡No, Zulay! ¡Un muy grave error! ¡Seguridad! 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 ¡Se me ha hecho un error! ¡Y aquí ya! ¡No! ¡Ese te saco! ¡No! ¡Qué chido es! ¡Porque no es mi interés! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Pasa, sientate, amiguita! ¡Pasa, sientate! ¡Sus hijos! ¡Ah, son hijos! ¡No, no, a la verdad! ¡Sus hijos, no! ¡No, no, no! ¡No es nada personal, pero... mi alma y mi corazón me dicen que alguien que tenga más piernas que todas juntas No vamos a poder llenar Usted es romántico Nada más va directo a las mordidas No, no, de hecho no Obviamente no, las mordidas vienen con Su preparación, no puedes morder Sin preparar la comida bien No, no, no Es cierto, no es cierto Eso no es cierto Pero sí, yo sí, la verdad Prefiero dar, me gusta mucho dar A mí también me gusta dar Es la hora de elegir Leo, ¿te gustó Capricornio? Me gustan mayores De esos que se llaman señores Bueno pues este Este fue el único que me trató como una princesa Porque mira, me puso coronito Así que pues me toca ver el lado Salvaje tuyo, pero eso lo vemos más tarde Me lo llevo Me lo llevo parejo Muy bien, ¿te gustó alguna? ¿Quieres robar? ¿Te gustó la que sobró por allá? Eh, ¿cómo? ¿Robar? Con respeto Sí, puedes robar Puedes robarme a los que quedan ahí No mames, ya se puso Ya se puso ¿Cuántas trabas, puto? No, te van a robar el nombre Unirá Chapulín 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 Abuelo, abuelo No se vaya a enojar conmigo, abuelo Es que... No, no, no Es un honor que me elija a mí Pasa, Leo No, no, no Abuelo, a usted no Abuelo, a usted no Abuelo Tranquilo, abuelo Tranquilo Ay, yo no Me encuentro en una encrucijada porque tenemos ahí a... Bueno, encrucijada, quizás no tal Con el cual puedo... Me puede consentir, puede terminar de criarme O tenemos aquí el Shota con delirios de Loli Al cual puedo terminar de... De criar, como le dije, ¿verdad? Pero... Chapulín ¿Cómo que chapulín? No, chapulín, no, chapulín Ratero Tuve, tuve el... Tuve el infortunio Tuve el infortunio de que te eligiera el abuelo primero Pero como puedes ver, el abuelo, pues... Creo que ya se consiguió... Abuelo, ¿cómo anda, abuelo? Aquí está bien con nosotros, no nos van a robar Mi abuelito Me parece que el abuelo ya se fue con nuestra Te quedas con todo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Ay, perdón, 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 perdón Me van a terminar de criar, abuelo Es mía, no, no, no de ustedes Yo me voy con... Me voy con Unique Fue la única que me ha tratado bien Unique me quedo contigo Hola Acabón Hola Acabón No, no me voy a quejar De hecho, de hecho, gracias a ti Ahora tengo más espacio No, tranqui, tranqui Le puedes enchar el ojo Vente Lo más este... Descompartido Primo No, primo Consta que no se le quite, primo Yo... Yo no chapulíneé nada ¿Y tú cómo que chapulín? Yo no chapulíneé nada No me llamo chapulí ¿Te puedo ponerle podo chapu? ¿O chap? Ah, no, así es, sí está distinto Así está, así está distinto Así, así sí, ¿eh? A la verdad me la llamé A mí, pero es un privado Tú llámame a la hora que quieras Pero tú eres chiquita y peligroso, ¿cómo? Eh, te vi un peligro andante Ahí, estás juntándolas No Oh, sí, sí, espérate, espérate No, no, a ver, sin moverte, sin moverte, sin moverte Ahí está, mira, ahí tenemos Jódete ¡A la madre! Ahora son dos ¿Ojito? Doble ¿Tocual preste uno, mi amor? Se la armó, no A la madre A ver, ¿se comporta o se la corto? Mira, la verdad La verdad es que yo amo a Kugami Y Kugami también me ama a mí No me digan que estoy chapulí Yo estoy chapulí No, no es cierto Yo no estoy chapulíneando Yo lo sé, desde siempre Estuvimos juntos Estuvimos juntos desde niños Y no te lo he podido decir, pero Te amo Kugami Y yo te amo a mordir un perro con rabia infeliz ¡Oh, la madre! Prácticamente no soy tuya Soy del pueblo Y técnicamente Yo que gano Es como una reina, ¿sabes? Es como la reina de un lugar, ¿sabes? De un pueblo, de una ciudad Bueno, la reina del chapu La reina del chapu Tengo que preguntar a fuerzas Estás en una relación ahorita con alguien No, no El chapulí radar se ha activado No, 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 no Este Ay, el chapu Mírenlo todo chiquito, todo chapulí Espera, déjame, déjame, déjame ver que tengo aquí Porque me acaban de agregar algo ¿De qué? Ok Aquí es donde le pregunto, señorita Shiro Si le gustaría darme la oportunidad Sé que entregar en tu cuerpo Sé conocernos primeramente Muy bien, muy bien, muy bien Ahí sí Obviamente, ¿no? O sea Esta cosa, no sé quién la... Es que la pedí por Ebay, perdón El amor de tu alma El calor Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Eres mi mayor anhelo Por siempre Que buen coro hace Alejandrino Que buen maestro Llegó el Ya, 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 ya Llegó el Va, 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 va Va, va, va Ya, ya, ya Llegó el